Pasta, y pan, y papa, y pizza, y lo que quería hacer era algo que... Gratificaba. Sí, algo que me diven muchas endorfidas rápidas. Es como esta angustia, la necesito comida de mi mamá, quiero comida reconfortante. Entonces salimos de ahí, de a poco, y empezamos a comer otras cosas, más picante, más otras, pedías cosas más. Veías algo que alguien había hecho y decías, quiero eso. Entonces podías pedir lo que veías y no lo que podías hacer. Y ese fue todo un proceso. Y después sí, nos acomodamos un poco más y volvió la estacionalidad. A mí me volvió como el alba al cuerpo cuando aparecieron los alcauciles. Dije, ah, ok, la vida continúa. La vida continúa, que fue como en agosto, que empezamos a ver los alcauciles y dijimos, bueno, está bien, hay un ciclo que sigue, el mundo no se acabó. Esto es crónica, ¿no? Faltan dos meses para los alcauciles. Claro, sí, sí, ahora empezaron a aparecer, pero no estamos seguros si son locales o son de afuera, así que vamos a bancarlos un poquito más. Y pensando en esto de pedir, con respecto a cocinar, la cocina como ritual, viste que hubo mucho, por lo menos yo vi mucho el año pasado, mucha gente pensando en cómo parar la pelota, cómo parar la pelota, lo que pasa dentro de la cabeza, ¿no? La cocina a mucha gente le sirvió. A mí lo hago poco, pero me sirve. Es muy primario como para que no lo sea. Claro. Es primigenio, no primario, en la palabra, porque la otra vez no la encontraba y me la explicaron mejor. Es primigenio. Es muy primigenio la relación que tenemos con la comida. Entonces, cuando vos lográs generar ese vínculo, aunque sea en hacerte un huevo frito y que te salga bien, o algunos es en amasar, otros es en cocinar algo que le lleve mucho tiempo y poco laburo, o lo que sea, hay algo ahí que está bien y hay un vínculo con eso que te da un poco de paz en algún lugar. Por más de que, si les lográs sacar el estrés, porque una cosa es tener que cocinar para gente que te está mirando, tipo, tengo hambre que comer. Bueno, eso es un bajón. Como todos los días, ¿qué comemos hoy? ¿El qué comemos hoy? Forzado y que no te quede otra, no tenés escapatoria y que no decís, ni idea, hoy me tomo un café con leche y me tomo una tostada y mañana vemos, que eso la otra vez pregunté en Twitter, tipo, ¿qué comes cuando estás solo? Que cambia mucho, porque si a mí me cambia, que yo cuando vivía sola hice muchas veces eso, tipo, tomar un mate cocido y algo y tipo, ni idea, no sé, me como media tarta fría y me voy a dormir, no importa. Tomarte el tiempo para replantearte qué es lo que comes, cuando te da ese tiempo, poder, y creo que cuando a veces uno se lo toma, que ya sea para cocinarse para uno, o cuando no estás obligado, como en ese lapsus que tuvimos, hay algo de vincularte y ver realmente qué es lo que tenés ganas de comer, qué es lo que te cae bien. Nunca pensamos qué es lo que nos, como que no tomamos mucho registro de qué te pasó después con la comida. Claro. Hay algo ahí. Está buenísimo, está buenísimo. Estaba pensando, te veo que tenés ganas de preguntar. No, no, quería preguntarte por esto que decís de la cocina, yo te escucho y pienso que es algo que vos disfrutás, pero que es algo que disfrutás desde hace mucho tiempo, y digo, ¿en algún momento tuviste alguna crisis? Decir, mismo en esta pandemia, decir, no quiero tocar un cuchillo más. Re, tengo un problema, tengo varios, tengo un montón de problemas, pero relacionados a lo que vos me preguntaste con Par, que es, una, no me gusta cocinar en una cocina que no esté limpia, que es como un tic que me quedó de la tele, que es, cociné tanto en la tele que siempre estaba en la cocina impecable, ordenada, linda, cuando la cocina está toda tracheada, no quiero, y voy y hago algo, tipo, lo revolé y me voy corriendo, ¿entendés? Es como, hago menos cuanto está más en quilombada. Entonces, tenemos como unos acuerdos en casa que a veces dejamos que se desbande y después hay que volver a cosas, entonces, ahí no me dan ganas, cuando todo es un quilombo, no me dan ganas. Y después, yo resuelvo mucho, como que no es que me dedico, ponele, cuando estuvimos ahí, como encerrados, sí, hice cosas que hice, pedí, ¿qué tiempo? Y no sé, me llegó, pedí un cajón de membrillos. Lo que tardé en procesar el cajón de membrillos. Pero lo disfruté y la pasé bien haciéndolo, como que, y este año ya hice otro cajón de membrillos y estuvo bueno y todo. Pero hay momentos en que, a veces cuando estoy elaborando, digo, ¿quién me manda a mí? Igual, mi relación como más carnal, si querés, es con la comida y no con la cocina. Cocina es después. Como mi primera relación es con la comida, como que me importa la comida. Con comer, con comer. Sí, la comida en sí. La cocina es como algo que viene, que me lleva tiempo también ver eso, ¿no? Que me gusta entender por qué vos comes como comes, por qué un pueblo come como come, por qué se disputan algo con el otro, de dónde viene, como que eso tiene más que ver con la comida y con el acto de comer y de compartirlo, y después con la cocina. No, a mí me, se me ocurren varias cosas. Tengo varias preguntas para hacerte. Estaba pensando en, voy a ir a algo muy personal, ¿cómo cocina mi novia? Que cocina re bien, pero nunca, no sé, no hizo nada para cocinar re bien, más que cocinar, pero la madre cocina re bien también. Todo lo que vos olés, todo lo que vos escuchás, todo lo que vos ves, aunque sea con ese, lo que va pasando como por el rabillo del ojo, ese tema que no lo escuchaste, pero lo estás cantando y no te diste cuenta cuando lo escuchaste. ¿En qué momento lo aprendí? Todo eso va quedando. Entonces, que volvemos a esos primeros días donde hubo casas donde nunca se había cocinado y de golpe, no sé, comiste una salsa con cebolla quemada, pero se comió, se olió cebolla quemada. Entonces aprendiste, ese es el olor que hubo antes, es este gusto y eso es cebolla quemada. Entonces, algo aprendiste, aunque haya salido mal. Entonces, uno aprende mucho. Y después, haciendo. Haciendo. Haciendo, practicando, probando. Si practicas, y ni siquiera es que practicas algo específico, si te dejas llevar y escuchás y probás y ves qué pasa, es fácil, chicos. Pero la sensación que yo tengo es que cada familia puede ser una cultura con respecto a cómo come. Por más que sean los mismos platos, viste que cada casa tiene un olor en particular, cada plato, por más que sea el mismo, tiene un mínimo sabor. Si agarramos la misma receta, que esto pasa en los restaurantes y cualquier lado, vos agarrás la misma receta y se la das a cinco cocineros distintos, nos la das a nosotros cuatro en la mesa hoy, haciendo exactamente lo mismo, va a ser distinto. Yo puedo probar el tuyo. Pero digo, va a ser siempre distinto. Porque hay cadencias, hay pequeñas variables, son muchas pequeñas variables. Y quizá lo que vos decís de tu novia es que cuando las vas identificando decís, ah, mira, si pongo el fuego bajo al principio, en vez de ponerlo fuerte y lo dejo bajo, puedo ir a, le pongo un poquito de sal, puedo dejar la cebolla e ir a hacer pizza. Si lo pongo fuerte y no le pongo sal, no puedo ir a ningún lado. Me tengo que quedar acá mirando esto. Entonces, y ahí lo vas aprendiendo. ¿Qué pasa? No son muchas relaciones, como es tiempo, fuego, tamaño, sal. Si tiene, como, las vas viendo, pero tenés que prestar atención. Y entiendo esa comunicación o esa educación tácita con familia, con una madre, con un padre. Pero hace un rato mencionabas la tele. Sí. ¿Vos creés como que con la tele uno puede también como replicar esas recetas que se ven en la tele y aprender en el sentido de tomar esos...? Todo suma. Yo creo que todo suma. Todo suma. Pero con la tele tenés muchos sentidos menos. Entonces, hay recetas que si vos las leés y las releés y las releés podés entenderla, lo que pasó, lo que pasa, pero quizá cuando la haces no te sale. Hay otras que sí, que podés leerla y te va a salir. La otra vez hay un plato de la cocina armenia que a mí me encanta que se llama manté, que es como un mini raviolito abierto, muy chiquitito, que es muy manual. Y yo había hecho eso siguiendo la receta, mirando YouTube, buscando libros, todo. Pero hasta que no me lo enseñó una piba que le mandó un beso a Vika, que me lo enseñó, no lo hice con ella, no me saqué la cosa de entender, ah, ok, no tengo que dudar acá. Y siempre es que es más simple de lo que vos creías. Cuando lo aprendés de otra persona. Es lo mismo que los niños con los idiomas, que pasa mucho eso. Hay como muchos estudios. Si un niño, si a un nene chiquitito, bebé, vos le hablás en un idioma durante su primer año de vida, cuando va creciendo, lo puede aprender mucho más rápido. Si una persona se lo dijo. Si lo escuchó, ahí. Y si lo vio por la tele, menos. Entonces, ahí hay algo que aprendés, pero no tanto. Che, si no sos banda twitchera, no estás en YouTube y nos estás escuchando por radio tradicional, es Narda Lépez, que está acá charlando con nosotros. Es tremendo, porque están las delicias acá. Es hablar y tentarse un montón con todo lo de Narda Comedor. Narda, ¿qué cambió desde que arrancaste a hablar de cocina y a cocinar y te hiciste conocida? Al día de hoy, con respecto a cómo se habla de cómo nos alimentamos, cómo cocinamos y qué comemos. Yo empecé como siendo amantes del buen vivir todos. Sí, me reacuerdo eso. Como pertenecer tiene sus privilegios. Como esa cosa de que estés solo llevado por el placer y por una cosa de sofisticación, si querés. A veces forzada sobre algo. Sí. Que la mayoría de las veces es semántica y estética. La sofisticación de algo, porque es como te lo digo. ¿Puedo decir lo mismo con otras palabras? No sé, el chiste clásico del colchón, de espejo, de todas esas cosas que es tipo arriba de una ensalada, básicamente. Es como un símbolo de época eso. Lo asocio mucho a una época. Y lo que me pasó a mí fue cuando empecé a viajar y cuando empecé a dejarme llevar más por eso que te digo de la comida y no de la cocina nada más. Que la cocina me permitía entrar a lugares y llegar a lugares. Pero como lo que yo iba atrás era la comida, para comer y para aprender, para entender cómo se... Y en un momento empecé a pensar, ¿cómo pasa esto? Cuando ves algo horrible, tipo que decís, che, ¿cómo puede ser que estemos comiendo esto? Que esto sea lo que hoy manda, no sé, alguna cosa del mercado muy grande. Entonces ahí empecé a buscar por qué. Lo que veo es que ese por qué, esa cosa que a mí me sacaba hace 20, hace 15, 20 años, donde quizá era a través de, o más todavía, 20, que quizá era a través del enojo, como que me enojé con un montón de cosas, decía, todo este sistema Monsanto y la puta que lo parió. Como todo eso estaba, como todo nos da, como reenfocarlo y sacarte el enojo y tratar de aprender más sobre eso, que hoy es el tema de agenda. Totalmente. Hoy es el tema de agenda. Entonces yo estoy chocha, ¿te ves? Como digo, bien que hoy se habla de esto. Porque hace 20 años me sentía, ¿viste en Inglaterra que te dicen que te parás en un banquito y podés decir cualquier guarrada de la reina? Bueno, me sentía medio eso, como que estaba sola en un banquito gritando. Pero también no era la manera, también yo era mucho más chica, cuando descubrís algo así, como vas encontrando algo así, toda tu información y era como lo que ahora la gente lee, lo que cree que le da la razón. Sí, claro. Como en un momento yo hice eso también, como veía esto y leía todo lo que sentía que me daba la razón. Y dije, a ver, pará. En un momento, cuando la maduré, me fue llegando. Vamos a leer lo que dice que esto está equivocado. Y vamos a ponerlo así, hablar con gente que piense distinto. A ver, ¿de qué me podés convencer? De muy pocas cosas, por suerte. Pero por lo menos puedo entender los argumentos y entender lo difícil a veces que tomar decisiones con respecto a eso. Y aparte, hoy cualquier cosa que digas, me parece que te van a escuchar mucho más que hace 20 años, que ya eras conocida, pero es una piba joven. Una pibita de 29 que... Y era como que... Padre. Claro. Era tipo medio hippie que daba. La boludez que está diciendo. Claro, era como... Como... Como medio como... Era una conspiranoia. Era medio como la gracia de la teoría conspirativa. Bueno, ven que no era conspirativa, chicos. Era así lo que pasaba. En esa línea, lo que estás diciendo, te pregunto, ponele... Ahora hay todo un tema con el trigo transgénico que está llegando y demás. Sí. Y también la ley de etiquetado de alimentos. Separemos los... Son dos... El trigo de... Dos temas que me gustaría que... De uno te puedo hablar y del otro no tengo información suficiente. Es así. Del trigo transgénico no tengo información suficiente. Pero, Narda, en los medios se habla de todo, aunque no haya información. No tenés que hablar igual. Vos hablá que nosotros comemos, Narda. Sí te puedo decir que la palabra transgénico no genera una buena reacción en el público. Pero también la gente a veces se confunde mucho. Lo cual hace que cuando hay alguien que habla y tiene argumentos sólidos, hay alguien que toma un pedazo de ese argumento, lo mezcla con un guayete y dice, no, porque la lechuga tiene glifosato. No, Gordi, la lechuga no tiene glifosato. Porque no habría lechuga si tuviera glifosato. Entonces, bueno, se muere la lechuga. Entonces, es como que se mezcla todo y te dice, no, porque eso es transgénico. Entonces, toda una gran bola de cosas que trato de, si no puedo hacerlo, muy clara. Por eso lo del trigo no te puedo decir. Sí que no es lo mismo genéticamente modificado que transgénico. Sí que no siempre es para lo mismo. Es como mucho más amplio. En cambio, de la ley de etiquetados, sí. Adelante. No da que no tengamos una ley de etiquetados. No da. A esta altura del partido, no da. Si vos ves, y estos números son todos viejos porque tomar, hacer estadísticas con números grandes de poblacionales, lleva mucho esfuerzo y es muy difícil. Y las muestras que se van tomando se van sumando. Y es como, y es carísimo y todo. Pero los números que creo que son 2016 dicen que uno de cada dos niños que termina la primaria tiene sobrepeso. Por malnutrición. No, no, no por otra cosa. Por malnutrición. Entonces, ¿con qué cara va a salir de diputados alguien hoy a decirte que no van a...? Porque la ley salió del Senado una buena ley. En noviembre. Perfecta no, pero buena. Buena ley. Y ahora le están dando vueltas. Y lo que quieren hacer es modificarla para modificar el perfilado nutricional que vendría a ser como con la regla que mido. ¿Con qué regla mido? Nada, el discurso además es, lo hablamos hace poquito acá, da trabajo. Es una industria que da trabajo y no es urgente el tema. Ese es el discurso en el que suelen justificar cualquier cosa. Claro, pero es con qué cara. ¿Entendés? ¿Con qué cara? Si uno de cada uno de los niños tiene sobrepeso. Si la diabetes no era una enfermedad infantil y hoy lo es. ¿Entendés como con qué cara? Y van pasando y van saliendo más informaciones. Y lo vas sabiendo es, no les tiene que dar la jeta para salir y decir nada que no sea que sale y salga, sobre todo con la parte de comunicación en niños. Porque no es solo el etiquetado en los hexágonos negros. Eso nos aplicaría a todos. Que es mínimo que no les dé la cara para tocar la parte de comunicación en niños. Que nada pueda tener un oso, que nada pueda tener un... Nada. Es uno de los puntos que están peleando. Más allá del tamaño de los hexágonos, están peleando que puedas tener un tucán que te hable en el yogur. Y bueno, que no lo puedan tener. Porque con qué cara vas a decir algo, con qué cara van a leer una estadística. Y lo peor es que a las tres semanas, como todo el mundo se olvida de todo, a las tres semanas está el mismo que votó en contra de eso, que votó para modificarlo, usando ese mismo argumento para defender otra cosa. Y eso lo ves todo el tiempo. Lo que vimos era que los números en Perú y en Chile eran que había bajado mucho la venta de los productos que venían con el etiquetado. Igual, nuestro modelo es el mexicano. Nuestro modelo de ley que salió del Senado es el mexicano. Que el impacto que obtuvo sobre la salud pública fue mucho mejor que el de Chile y el de Perú. Bueno, con más razón. Bajó muchísimo el consumo de... Con más razón se van a oponer. Sí, y había una cosa que era también como saber qué te... Mi abuela diría, saber qué te estás metiendo en el cuerpo. Porque era... Hay gente que te dice, gente grande, que te dice, no, yo no como azúcar porque tomo el café sin azúcar. Pero te estás comiendo galletitas, te estás comiendo... También hay algo que hay que saber qué es. La innovación que hubo en los últimos 20 años para la producción de alimentos industrializados, que vamos a decirle ultraprocesados porque no es todo lo mismo. Y toda la industria no es lo mismo. Y dentro de la industria hay empresas que su core business no es el eje del mal. Pueden ir para otro lado y quieren ir para otro lado. Y la ven y escuchás a sus CEOs que en general es un año antes de retirarse que tira la bomba y dicen para qué lado hay que ir y dicen que se la morfe. El que viene después. El moco se lo coma el que viene después, que pasa mucho. Pero después hay otros que no tienen rescate de la empresa. Entonces esos son los que lideran con todas sus fuerzas. Y los otros medio que acompañan porque dicen, bueno, me sumo a la olita que va quedando. Pero no es tu ejemplo. Entonces no es toda la industria, es cierta parte, o los ultraprocesados en general, que no es que no van a existir más. Van a existir, pero vos vas a poder saber elegir. Sí, pero también es lo que te decía. Como la forma en que se producen, la innovación que hubo en tecnología para generar algo que salga con esta forma, esta crocancia, este sabor, y todo lo que se le agrega, no se te ocurre que existe. Como que no, ni siquiera se te pasa por la cabeza como eso toma esa forma, ni esa crocancia, ni esa durabilidad. Entonces ahí es donde nos perdemos. Entonces hay cosas que son aptas consumo humano y cosas que son alimentos. ¿Funcionó bien la app Come Más Plantas? Porque para mí tiene que haber sido un éxito. Re, re, re. Y eso es una de las cosas con las que hace 20 años estabas arriba de un banquito, seguramente, o en algún momento te subiste al banquito. No el banquito moral, sino el banquito de, che, loco, coman un poco más de plantas. Y también ahí lo que pasó fue que cuando uno va como editando, no podés poner todo junto, no podés atacar todas juntas, no podés tratar de, es como sacándole capas a la cebolla y viendo, bueno, ok, esto es lo que atraviesa a todos. La app tenía que servir a todas las personas. Y eso es lo que discutíamos mucho con los diseñadores, que me decían, no, tiene que tener un target. No tiene, tiene que tener una audiencia. No, es todos, pero edad, todos. O sea, el que se come el asado a la cruz y el vegano. El vegano, el niño de 11 o de 9 y una señora de 78. Tiene que ser para todos. Entonces es que tenga un lenguaje simple, que sea muy fácil de usar, que sea linda, que no pese, que sea gratis, que no te chupe información. Como todas esas cosas tenían que estar del lado del viernes. Es un montón, es un montón. Pero el planteo para mí está buenísimo. No, quiero abrir otra ventana más en el maravilloso mundo y el universo de Narda Lépez, que es la gastronómica. Sí. Porque ya hablamos un poco de la cocinera y también de los medios o tu trabajo en los medios. Pero yo me acuerdo cuando la conocí a Narda, Narda venía ya con todo el camino, el background de la tele, y la pregunta que más repetían y yo escuchaba, no sé si es la que más te hicieron en ese tiempo, era, ¿y cuándo vas a poner el restaurante, Narda? Yo decía, no. ¿Cuándo vas a poner el restaurante? Y fueron bastantes años de no, no, ahora no, no es el momento, no sé qué. Hasta que, ¿cuánto tiene ya Narda Comedor? Cumple cinco este año. Y en el medio, con Narda Comedor, ganás premios, se mete ahí entre los restaurantes, vos como mejor chef. Quiero pensar, son dos preguntas en realidad. La primera es si cuando ideaste Narda Comedor, se piensa simplemente como un... con un objetivo comercial, o sea, digo, con la idea de voy a poner un negocio, voy a emprender, o si también está todo esto otro, que es lo que viene acompañado de tener un restaurante para una cocina en el mundo. No podría no ir acompañado, porque yo no me... no podría que sea así. También lo que quería ver, lo que quería probar y contar era que podés hacer algo comercial que más o menos no vaya al obvio de solo hacer tipo carne con papas o solo harina. También porque sé que las posibilidades que, como yo me dedico a comunicar también, de que vos ya venís como medio entregado, ¿está bien? Dale, dale, me dedico a ver, qué sé yo. No es que no sabés nada. No llegás a un lugar y no sabés qué es. Los nombres de los platos no son claros, no te aclaramos demasiado de qué se trata el plato, a menos que preguntes. Porque lo que quiero es que pruebes y que te digo que tiene, no sé, migas de tempura y ajo frito y tofu, no digas, ¿eh? Claro. Como que no entendés qué es. A mí me digas, a mí me digas de ajo frito. También hay, ojo de bife, pero no es que sea todo, pero como creo que tenés que ser un poco más abierto y que no es ni una cosa ni la otra. Así como, también pasa ahora que como mucha cosa de no ponerle etiquetas a las cosas, de golpe con la comida tenemos miles. Y si bajamos dos decibeles con las etiquetas, tipo era como, no, digamos, es como con la E, pero ya, soy carnívoro o soy vegano y son todos unos chotos. Todo es como muy extremo y no sé, para mí es como, lo ideal sería que todos comamos mucha menos carne, mucha menos azúcar y mucha menos harina blanca. Está buenísimo lo digas vos que comés carne, porque cuando lo dice alguien... Como carne, como harina y como azúcar. Totalmente. Está bueno porque cuando lo dice un vegetariano o vegetariana es como, no, bueno, vos querés convencernos y en realidad lo que estás planteando me parece tiene una lógica clarísima. El mundo te lo dice. Y pará, y vuelvo, me quedo con lo de jugar un poquito. No es fácil tener un restaurante. No. ¿Cómo la pasaste? Porque esa es la parte que nadie te cuenta, viste que las películas es, uy, venga acá, le voy a dar mi comida, oh, mirá qué lindo. Y en realidad... Sí, como en mi sueño... Y Clemen no habla solo de un ser gastronómico en pandemia, que también es todo... Y además... Pero de vuelta, por la misma razón de que capaz tengo como más fichas puestas en que vos vas a probar la propuesta sin tanto resquemor, haber hecho muchas cosas distintas y cambiar sobre la marcha y, como decís, bueno, qué ventanas abrimos, eso también pasa dentro del local, que casi todo tenía ruedas, nada era demasiado fijo. Podemos hacer desde un plato mega sofisticado y que lleva horas y de fermentos y de bla, 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 y usa un cheminaresa y no... Y todo convive y está todo bien. Entonces, esa flexibilidad la pusimos muy, muy, muy a prueba. Y el año pasado entramos en... El día que entramos todos al restaurante de vuelta que estábamos todos con cara de susto, mirándonos de lejos, con miedo, tipo el apocalipsis zombie. Y era, bueno, vamos a entrar en modo esta semana. Esta semana vamos a hacer esto, pues vemos. Y así seguimos hasta que en el verano medio surfeamos la ola del verano y hace un par de meses o dos meses más o menos, che, entramos en modo esta semana otra vez. Y vemos. Esta semana hacemos esto. Después vemos. Como que no es que hay que tomar una determinación muy grande porque la verdad que uno va medio a ciegas con lo que va pasando y con tus propios... Y también que tenés que ir midiendo. O sea, a mí me da miedo. ¿Por qué no le va a dar miedo al otro? No, totalmente, totalmente. Un año muy, muy, muy difícil para la gastronomía. Te escucho y te leí en varias entrevistas y siempre tengo la sensación, si estuviéramos ahora en una terapia, poner en un lugar de diván, que querés entender todo. O sea, de dónde viene cada cosa, qué pasa. Y que eso a veces te... Lo decías recién como que te llevaba... La primera emoción era enojarse. ¿Cómo estás con eso ahora? Sí, porque soy muy efusiva. Entonces a veces me dicen, bueno, bueno, bueno. Yo digo, bueno, pero no es que estoy... No me pone mal. No estoy enojada. No estoy enojada. Claro, es como... La otra vez tenía una que no era enfática, no era efusiva, pero me llaman a salir qué palabra usan para... Vehemente. Gracias. Es vehemencia, no es que me enojo. Pero es mi tono. Pero sí, trato de... Una cosa que leí una vez de Ames, el que hace los muebles y las sillas, dos cosas. Pero una me pareció brutal, que es delegar, no se delega. Digo, entender no se delega. Como, eso no lo podés delegar. Entender no lo delegás. Y después que... Otra era... La otra frase que me había quedado, que era como una idea sin ejecución es medio delirio. Como es... Estar delirando. Sí. Entonces es, si entendés, podés ejecutar. Como entonces, si no entendés por qué las cosas pasan, o poder leer la situación más grande. Por eso trato de no... Como de no engancharme en cosas del día a día para tomar decisiones a largo plazo. Me gusta como consejo, me parece... Muy bueno. Un re buen consejo. Te quiero preguntar por algo que anotó la producción acá, pero me resulta súper interesante. Monje budista Zen que te hizo llorar en Japón. Sí. Ese es el título que te doy. Es como un desarrollo. Acá tenemos más... Tipo, tal vez que me dicen como... ¿Qué es lo que te emociona? Todo eso como que digo... Sí. Soy medio poco sensiblera. Quizá... Soy pero puertas adentro. No sé, a veces miro una publicidad y lloro en mi casa sola y no le cuento a nadie. Sí. Con una publicidad aparte. Tremendo. Caí, caí en las manos de... Pero bueno. Llorás de bronca. No, no, de bronca también. No, de bronca no lloro. De demencia. Me pasó de llorar de bronca, ¿eh? Y que como capaz acá la señorita también le pasó, que llorás de bronca y no podés parar y querés romper todo y vos no querés que te vean así llorar y querés... Ahora ya no me pasa porque estoy más vieja. Pero cuando era más chica me pasaba más. Con eso cuando no me daban bola o te robaban las ideas. ¡Uh! Esa es teotópica. No, a ver, esa... Bueno, vamos al monje zen porque si hablamos de robar ideas... Pero vamos a la otra que sale de ti, ¡guau! No, robar ideas es lo peor de la vida. No soy muy así, pero nos pasó que fuimos... Era como el tercer día que estábamos en Tokio. Éramos un grupo de cuatro y era la primera vez que hace un programa fuera de estudio. Entonces no sabía mucho cómo se hacía un programa fuera de estudio. Sí. Entonces empezamos a grabar al tipo a las cinco de la mañana. Llegamos y él lo que hacía era... Nos contaba que hacía como... Limpiaba la vereda. Como todo su proceso era muy largo de limpiar la vereda con agua fresca tantas veces a la mañana. Después meditaba haciendo un tofu de sésamo que fue una de las cosas más alucinantes que probé, que nunca más probé algo así. Un tofu hecho de sésamo. Como lo molía tanto mientras meditaba que se hacía crema la cosa. Me vuelvo loco. Y nos empezó a contar y a cocinar él y él cargaba... Yo con lo de la serergia... Esto creo, pero... Como... Me hincha las bolas un poco todo. Cuando se... Cuando se... Como se... Se vende eso. Claro, sí, sí, sí. Eso te pasa o no te pasa. Entonces, estás como esperando que me pase, no. Este no te vendió nada. Este estaba... Y de golpe había un poco de los camarógrafos que era tipo... El típico que quería ver manga, fumar puchos y ir a ver japonesas. Eso lo único que quería él en la vida era eso. Manga, puchos y japonesas. Y en un momento lo veo que estábamos los cuatro con los ojos lloró... Con los ojos llenos de lágrimas. Pero no era de lo que él contaba. No era de... Era de todo lo que pasaba y de cómo se conectaba. De lo bello que era todo y de lo palpable que era lo que pasaba ahí mientras el tipo contaba que los vegetales se lo bajaban a otros monjes que no sé qué. Pero no era solo porque el cuentito estaba bien. Sino porque la energía era tal que era palpable. Yo decía, sí... Porque yo en un momento me veo así como con los ojos llorosos y digo, me van a grabar llorando, no los voy a dejar. No los voy a dejar. Y no me daba vuelta, no me daba vuelta y cuando me daba vuelta estaban los otros tres también con los ojos llenos de lágrimas. Dije, ah, bueno, está bien, no soy yo. Acá pasó algo. Claro, sucedió. Sí, sucedió algo. Guau, qué lindo. Me encanta. Me parece espectacular. Me quedé con el tópico que tiró y pasó. Robo de ideas. Dale, vamos con esa y cerramos. A veces cuando son... Ahora no tanto, pero muchos años atrás decís, tirás una cosa y no te dicen en una reunión y vos decís, che, se podría hacer tal cosa. Y a los 10 minutos va el que estaba sentado de lado tuyo y lo dice con otras palabras y dicen, buenísimo. Me está jodiendo. Pero no es común en gastronomía eso. En todos lados es común porque no fue en gastronomía. No, no lo sabemos. pero digo, no fue en mesas gastronómicas esto, sino en mesas de laburo o de otras cosas. Totalmente. Pero lo que sí aprendí a hacer en un momento era hacer como... Cuando vi la película de Inception dije, ah, yo hago eso. Como... Te siembro. Para que vos creas... Entonces era como una técnica que hacía que vos creas que se te ocurrió a vos pero que hagas lo que yo quiero. Entonces eso con los directores de canal lo hice un par de veces. Hablando de manipulación. Porque no me daban bola. Está perfecto. No me daban bola. Entonces era bueno, querés pensar que se te ocurrió a vos, listo, te la dibujo por todos lados y vos un día venís y me decís ¿sabés qué estuve pensando? Pero eso está en el arte de la guerra. No, en serio. Yo soy un crack. Eso está en el arte de la guerra. Ah, que no lo hiciste en algún momento. Sí, lo re hiciste. Sí, lo hice todo. Con el de heteropatriarcado. Pero eso está en el arte de la guerra. Está eso. Una vez hablé con enfermeras que fui a hacer una charla para comida en un hospital y hablamos con enfermeras y lo digo así y todas se cagaron de risa porque las ideas que les habían ocurrido para que el respirador no sé qué, cosas de prácticas de cosas que al final lo terminamos haciendo que lo hizo este que era el residente que le dijimos lo dejamos todo tirado para que lo vea y lo puso y se hizo que ellas lo que querían era que las cosas se hagan y que pasaba mucho ahí también. Narda, espectacular hablar con vos. Gracias por haber venido. Bueno, un placer chicos porque los escucho en el auto cuando voy a reunión de Rubio. Ídola y gracias por todo lo que trajiste. Disfrútenlo, cómanlo y no se coman todos juntos. No, no, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Tenemos las noticias de Emi en un ratito también vamos a jugar así que hay mucho todavía en todo lo que pasa. Dale. ¿Nos buscas? ¿Nos encontrás? UrbanaPlay App Oficial En iOS y en iOS